¿Qué es la corrupción de la corrupción? Lo que les gusta es el dinero público, para saquear, llenarse los bolsillos y, eso sí, rescatar a sus amiguetes y a la cuadri del IBEX 35 y de los bancos. En cualquier caso, tal y como ya dijera Johnny Dígoras, queremos subrayar una cosa, y es que la corrupción no es un problema de un partido político, ni siquiera de dos. La corrupción en el reino de España es un problema estructural, es un problema de Estado. Por eso, hoy como hace 40 años, volvemos a reivindicar la ruptura democrática. Y decimos más, decimos que a día de hoy no creemos posible la democratización del Estado español, no la creemos posible, salvo en todo caso o en su caso como consecuencia de los procesos independentistas de las naciones sin Estado del Estado español. Porque la sociedad vasca, y especialmente los sectores trabajadores y populares, nos merecemos un Estado decente, nos merecemos algo diferente a este Estado corrupto e indecente. Nos merecemos un Estado que cuide la ciudadanía, un Estado que esté al servicio de los sectores trabajadores y populares, y no al servicio de los sectores financieros y de la élite económica y política a la que me he referido antes. Gracias. 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 Gracias.